La consejera de Agricultura se ha reunido con los representantes que constituyen la Mesa del Sabor, una mesa que se va a repartir en cinco grupos de trabajo para desarrollar los nuevos sellos de tierra de sabor. Serán estos grupos de trabajo que hoy han empezado y se han constituido dentro del marco de esta mesa de sabor para los que definirán las líneas de futuro y el contenido de futuro. Esto no quita para que, a pesar de que en la mesa, lógicamente, hemos tenido que elegir un número de representantes, en esta línea de participación absoluta, desde luego, desde este momento, todos y cada uno de las empresas, todos y cada uno de los agricultores y ganaderos que quieran participar y aportar en el desarrollo, lo van a poder hacer sin ningún inconveniente. Más sabor se dividirá en sabor gourmet, sabor social, sabor saludable, sabor ecológico y sabor rural. Sin duda, un impulso al sector agroalimentario de la comunidad. Comprar productos de la marca genera actividad económica en la comunidad autónoma, garantiza el empleo en el medio rural y garantiza la actividad agrícola, agraria y ganadera en nuestra comunidad autónoma. Los equipos de trabajo ya han comenzado con las diligencias para que, en enero de 2017, este impulso a este sello de calidad sea una realidad.